...de la primera desobediencia sin vitalidad. Tanto repudio en todo que haga que mal. Tenemos que darle voz en mayúscula y en todos los sentidos a todo lo que se está haciendo ahora mismo y actualmente con esta marcha tan espectacular y tan efectiva. Ojalá lleguemos, por un lado, a la tercera marcha pero que al mismo tiempo que no haga falta, aunque la esperanza nos lleva muchas veces a un sueño, que se haga ese sueño realidad. En definitiva, que se consiga, que no haya armas nucleares y que consigamos nosotros el lema de ser humanista, que sea estela el que no se refleja, que sea ni el color de la piel, ni el idioma, ni la cara, ni ser mujer, ni ser hombre, niño, adolescente o una persona mayor. Así que, nada, animo a todos a mover el ser humanista y que sea...